Saludos, bienvenidos a una clase más del curso de ArcGIS en geocastaway.com Hoy vamos a ver los geoprocesos o una introducción a los mismos ya que la cantidad de geoprocesos que puede realizar ArcGIS es infinita lo podéis ver en muchas de las acciones que puede hacer aquí en la cajita de herramientas en ArcToolbox aquí se os aparecerán un montón de opciones aquí también se agrega a la derecha todo esto son acciones que pueden realizar las capas o sea, que se pueden realizar a las capas pero tenéis un resumen y es lo que vamos a ver en esta clase aquí en la pestañita de geoprocesos, geoprocessing en inglés aquí tenéis algunas a ver, ahora tenemos el buffer, tenemos el clip tenemos intersect, union, merge y dissolve estas son quizá una de las más usadas y por eso las tienen aquí pero bueno, también las podéis encontrar en este menú que creo que en alguna clase anterior ya os dije que yo no sé ni exactamente dónde están las cosas así lo que uso es el menú de buscar search, control F, que ya lo tengo aquí y lo mismo se puede buscar aquí por ejemplo, si quiero hacer el clip pues escribo clip le doy a buscar y aquí me busca el geoproceso clip analysis, clip data management y aquí además te explica un poco en qué consiste el clip perdón, era el clip analysis clip analysis, aquí tenemos una capa y otra capa de otra forma entonces hacemos un clip que es un recorte de la primera usando la forma de la segunda bien, estas capas las tendréis adjuntas a la clase y sobre estas vamos vamos a trabajar un poco tengo una capa de puntos tengo unos nacimientos de agua tengo dos cuencas la cuenca esta seca y esta cuenca sin nombre y tengo unas curvas de nivel que bueno las vamos a poner en negro y vamos a ponerle 0.2 esto es nada más cambiar la simbología lo he hecho clicando sobre la propia simbología aunque también puedo ir haciendo doble clic o botón derecho yendo a propiedades simbología y cambiándolo aquí pero es más directo si simplemente clico sobre la simbología en este caso vale bien vamos a hacer pues bueno varias cosas no sé si todas pero vamos a hacer para empezar un clip vamos a recortar las curvas de nivel vale que tengo toda toda esta zona que es una curva de nivel pero si supongamos que yo quiero solo las curvas de nivel de cuenca seca vale entonces nos vamos a geoproceso vamos a hacer un clip vamos a recortar las curvas de nivel con la cuenca seca entonces aquí le vamos a introducir que la capa de entrada es en este caso se llama contorno la capa entonces esta capa la vamos a recortar con aquí lo dice cuál es la capa que va a hacer el clip vamos a usar cuenca seca le vamos a dar un nombre de salida aquí te lo pone por defecto en la base de datos pero vamos a buscar la carpeta la carpeta del curso y ahí lo vamos a guardar ahí en la carpeta de la clase geoprocesos vamos a poner clip de contorno por ejemplo vamos a salvar lo demás lo podemos dejar igual le damos ok entonces aquí veis que estaba está leyendo aparece que está procesando ahora ha desaparecido pero había un texto que está pensando a veces pensáis que no está haciendo nada pero lo mejor es dejar trabajar al ordenador vale para que no se sature si aquí veis que os está apareciendo texto que es lo que debería estar haciendo diciendo que está haciendo un clip pues mejor vale entonces esperamos un rato y cuando tenga el clip hecho pues nos va nos va a avisar veis aquí aquí aparece una ventana que dice aparece un chequecito verde que decir que ha ido bien si fuera mal pues apareciera una cruz roja y te diría que pues ha ido mal pero aquí tenemos se quito las curvas de la capa original y voy a hacer un zoom aquí tenemos ya que veis que tenemos las curvas de nivel extraídas a partir de la cuenca seca vale hemos hecho un clip aquí tenemos todas las curvas en general y hemos extraído o sea o hemos hecho un clip de solo las que pertenecen a cuenca seca muy bien ¿qué más podemos hacer? podemos hacer un buffer buffer es una zona de bueno de proximidad podemos establecer una zona de proximidad ya sea un punto puede ser que sea una línea o incluso a un polígono ¿vale? en este caso vamos a hacer el buffer sobre los nacimientos vamos a desactivar lo demás supongamos que tengo yo estos nacimientos y tengo que hacer una zona de protección de 50 metros a la redonda digamos con un radio de 50 metros tengo que establecer una zona de protección en un nacimiento pues eso lo puedo hacer con el buffer vamos a geoprocesos buffer entonces le decimos que queremos hacer un buffer ¿de dónde? pues de nacimientos muy bien creo que me con qué nombre vas a guardarlo pues me parece bien nacimientos buffer pero lo vamos a poner nuevamente en la carpeta del curso ¿vale? siempre hay que ser ordenado y aquí dice bueno ¿qué distancia quieres hacer el buffer? nosotros podemos introducir una distancia en este caso había dicho 50 pero también podemos usar un campo de la columna entonces deberíamos ir a field y seleccionar aquí me aparecen los campos de la tabla que tenga los nacimientos tiene una tabla asociada entonces podríamos establecer un buffer en función del valor que tenga una columna ahí determinada en este caso pues no es así vamos a usar 50 metros de radio y le damos ok y lo mismo aquí veis que aparece un texto buffer y ya está vamos a poner el nacimiento encima y ya veis que pues me ha realizado ese buffer a la red y vamos a comprobar pues que es vamos a clicar la regla y vamos a ver que son más o menos bueno ahí están 51 pero bueno porque no he clicado bien pero bueno la distancia son unos 50 metros ahí está 50 bueno no sé medir bien porque no estoy en una escala detallada pero son 50 metros así que ya hemos usado pues el buffer ya hemos usado el clip vale vamos a usar otras herramientas y ya vamos a ver lo que obtenemos vamos a desactivar esto esto también y vámonos a zoom to layer las curvas las voy a desactivar vamos a usar los otros los otros geoprocesos con estas dos cuencas tenemos dos cuencas que están separadas vale entonces podríamos hacer el intersect no no lo vamos a usar porque el intersect que hace de dos capas te extrae la parte común si ya tenemos esta capa azul tenemos otra capa amarilla y en la zona que se intersectan es la que te crea la nueva capa en este caso como las dos cuencas no se están cruzando pues no podríamos hacer el intersect podríamos hacer el union sí vamos a hacer el union en el union tenemos que crea una sola capa a partir de dos se intersecten o no vamos a seleccionar la cuenca seca y vamos a seleccionar la cuenca sin nombre esto va a ser la unión de cuencas unión de cuencas y vamos a ver que obtenemos vamos a darle ok está procesando tenemos un chequecito vale y tenemos una capa nueva si abro la tabla vemos que tenemos eh vamos a abrir la de cuenca seca por ejemplo tenemos la información la cuenca sin nombre por este lado y por otro lado la de cuenca seca pero la unión que me ha hecho me ha unido las dos las dos tablas ok aunque tengan aunque tengan los mismos campos tenían no puedo extraer esto fuera aquí para verlo mejor cuenca sin nombre y me voy aquí al unión aquí aquí es cuenca sin nombre lo veis name name 1 grid grid 1 hidro hidro id 1 veis lo que ha hecho si las ha unido en una sola pero me ha creado como duplicidad en la tabla bien solo para complementar lo de la unión que pues quizá no sé si había quedado claro he hecho una cosa he movido esto esto es totalmente ilógico pero he movido la cuenca la que estaba arriba la seca creo que era no la sin nombre la he puesto la seca de manera que haya una intersección y he hecho el union si os acordáis cuando hicimos el union antes pues que ha creado ha duplicado la información de la tabla ahora haciéndolo cuando hay una zona de intersección que pasa que tenemos pues tres tres polígonos tenemos esta zona que era la seca tenemos esta zona que era la sin nombre y obviamente aparece un nuevo polígono esto eran dos capas diferentes pero al hacer la unión el programa tiene que detectar que aquí aparece un nuevo polígono yo ya he hecho la unión y ahora veis que efectivamente tenemos pues tres tres polígonos ¿vale? el que pertenece vamos a hacer esto más pequeño el que pertenece al sin nombre el que pertenece a la seca y el nuevo y el nuevo y siempre tenemos pues la información en este caso aquí ¿vale? ha agregado el polígono nuevo que pues antes no existía porque no se intersectaban pero esta es la información que bueno en el merge si lo hacemos podemos hacerlo hagamos un merge con esta situación a ver vamos a usar vamos a usar la copia del sin nombre la copia de la seca y vamos a ver qué pasa cuenca merge copy para aclararnos y aquí veis que al hacer el merge no tenemos solo tenemos dos polígonos bueno este está superpuesto pero tenemos una zona que no que se intersecta pero no la considera como polígono lo veis mantiene la la original bien y en este caso pues no debería ser así entonces no sería el merge la opción correcta sino mejor el union porque en este caso si hago un seleccionar a ver vamos a hacerlo por columna pero aquí si tenemos únicamente este polígono vale con el union básicamente era para aclarar el tema del union por si no había quedado claro al no haber intersección pues quizá no había quedado claro vamos a probar el merge vamos a usar lo mismo pero haciendo un merge aquí tenéis un dibujo vamos a ver vamos a hacer el merge aquí veis también dos capas diferentes vale y crea una sola capa pero veíamos que en aquella había una intersección vale pero vamos a ver el resultado de esta para que veáis la diferencia vamos a usar la cuenca sin nombre y la cuenca seca y esto va a ser merge de cuencas y salvamos está procesando todo ha ido bien bueno aparentemente bueno aparentemente es lo mismo en union hay una capa en merge tenemos una capa vamos a cambiarle el color tenemos una capa aquí en merge tenemos otra capa una sola pero vamos a ver la tabla amigo aquí ¿qué ha pasado? ha mantenido los nombres de la columna vale bien esto es interesante por último el dissolve no lo podríamos aplicar tampoco aquí igual que el que el intersect porque sería unificar dentro de una misma capa todas las que tengan algún parámetro común por ejemplo en España que están las comunidades autónomas o las provincias o los municipios podríamos tener que esto fueran diferentes municipios dentro de una misma provincia entonces con el dissolve yo podría crear una capa nueva en que todos los municipios que fueran de una misma provincia estuvieran en un solo polígono digamos entonces ahora este polígono sería el de provincias y no veríamos los municipios porque los hemos unificado todos los municipios que estén en una misma provincia esa es la visión de este dissolve vale entonces digamos que estos son los geoprocesos más comunes o más sencillos que están incluidos ya en esta zona y ya más adelante en el curso vamos a ver no todo porque esto es ingente lo que hay aquí pero vamos a utilizar varias de las herramientas que aparecen por estas zonas de aquí que son hay algunas que son muy interesantes y que se usan que se usan bastante así que de momento pues os dejo estas capas en la clase para que vosotros mismos practiquéis sobre ellas y realicéis pues los geoprocesos que acabamos que acabamos de ver de ver